Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Bienvenidos a la hora de Overwatch Que estoy aquí probando la beta pública Porque lo que veo es que no hay puta forma de que nunca me toque una beta Ni me den beta, nada, absolutamente Nada, de nada, de nada, pero de nada Pero absolutamente nada, mira voy a probar Samurai este Que está tardando en cargar Con sus canas y todo, no está viejo y presumido Y nada, la beta pública que termina este domingo A tener disponible tanto el PS4, Xbox One y PC Directamente por la baja y punto en boca Esto tiene un montón de cosas Yo la verdad es que no lo entiendo Ni tengo ganas de complicarme escala Yo que sé Este por ejemplo no corre Este que hace, que está cambiando Ah, cambia la flash y todo Ya me podía correr y todo, ahora era el manco el Samurai ¿Y qué pasa? Que estoy pulsando, me he cambiado la flash y todo Bueno, ahora cada esto es un punto de flecha Pues a mí no me gusta, eh Cada tipo de flecha, eh A mí no me gusta, eh Mira voy a cambiar hasta el héroe ya y todo, eh Voy a coger a este loco Anda, ya me la cambio y todo Bueno, voy a probar el Samurai Y yo digo, se le va para la siguiente ronda Bueno, no pasa nada Este no corre, por supuesto Este es un manco Está malito, el discapacitado, eh No corre Bueno, vamos Y esto nada Esto es como el Team Force Parecía un poco Muy similar Prácticamente Puede ir defendiendo zonas Se supone que la versión fina del juego Pues tendrá muchísimo más juegos Más modos de juegos divertidos Y todas las historias de siempre Vamos Anda, qué bien, eh Esta legaza me ha pegado del héroe y todo Vamos a cambiar del héroe Se ha cogido el señor Samurai, eh Parece que se ha vengado, eh Me voy a coger yo y todo, eh Que se ha vengado y todo Mi primera partida de World War Queda hasta primero y todo Yugulines, eh Queda hasta primero, eh Increíble Pero muy cierto Que no lo quitan, que no lo quitan Es que hasta Hostia, hice dragón Hijo de puta Lo dicho Yugulines, eh Hemos quedado ahí primero Queda primero, perdón En la primera partida Que era el héroe misterioso Que cada ronda te cambia el héroe Por lo visto Pero es muy similar Esto también Es lo mismo Defender y ya está Lo que pasa es que me metí sin querer Y hay muchas cosas que también no entiendo De este juego Pues entonces pues estoy un poco confundido Y ahí está el problema Que no sé Me mareo esto un poco El juego este Estoy en... En épico calidad Épico Extremo Algo cinera, eh Estoy súper cheta Ahí y que me todo, eh A ver si me cargo un tonto Algo, eh Espérate que hay que ir disparando Y todo, eh Espérate que voy a ir tras tuya, eh Y a dónde va No va a durarme nada Tía esta, ¿sabes? Y al final la ha matado y todo, ¿sabes? No me ha costado trabajo, eh Es que no sé Es que no sé Me mareo un poco este juego Para apuntar y tal Lo mismo con teclado Juego mucho mejor Pero estoy aquí Siempre apuntando a lo loco, eh A lo loco siempre, eh Siempre, eh Siempre, vamos Vamos a ganar la primera ronda y todo, eh Nada mal Creo que el Tiro Si puso un botón Debería de hablar o algo O no sé No sé qué botón es para hablar Y no sé si voy primero Voy segundo Pero no entiendo muy bien Estos marcadores Que pone dos, dos, cuatro, cuatro No sé La verdad Yo no sé si quedo primero O no sé ya, eh Esta tira no ha probado Voy a probar esta tira Esta tira me gusta mucho Que tiene Esta es marimacho seguro Con el pedo de la naranja Mira que 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 hay tía Bueno, lo de siempre, no O moción o no Pero esta tira es marimacho Porque parece un tío auténtico Y todo, eh Esta, yo me creí que era un tío Pero cuando la copa Esto ni más Jajaja Jorís todos, cabrones, eh No os preocupes Que ahora me pongo yo Mira esto, eh Mira, mira, mira Toma el chute que te he metido Hijo de puta, eh Vente, calla Hijo de puta, eh Como Está ahí todo el rato cubriendo Ese cabrón, eh Tira, se ha hallado pa'lante Y la han potrado Pero bien, ¿dónde está? Hijo de puta Me ha traído el cabrón Y todo, eh Anda, me ha pegado Me ha pegado con los porrazos Mira, yo no voy a cambiar Porque la tira está de buena Ese soy yo y todo Mira, puñetazo Que me ha pegado, eh Voy a intentar Dar otra oportunidad Pero esta no corre Esta tiene todo De marimacho Descapacitada, eh Yo no lo entiendo Que serio Que estoy jugando este juego En verdad, eh Que no sé Pone muy serio Porque no lo entiendo Esta caída ¿Es que me están disparando ahí? ¿O qué pasa? Estoy tomando el objetivo Reforzad la posición He puesto una barrerilla y todo Es hora de defenderlo Vamos a defender ¿Dónde está la gente? ¿Aquí? Hijo de puta El cabrón El guía que ha pegado, eh Aturdido Mira, mira Que me levanto O sea, me había ideado solo y todo Iba a matar al dragón ese Pero eso que es Dios mío, mira El dragón demore a mis enemigos Mira el coge este Que es como el jockey Y todo parecido Y está simpático Pero tampoco corre A mí es que no corre Me pone malo, eh De verdad, eh Mira que hay siete momentos especiales Que hay que ir más lento Pero aquí esto no, eh Esto Esta de la actitud No es lo mío, eh Yo tengo paciencia, eh Estoy en el objetivo Venga, vamos a capturar, niña Creo que me lo he cargado y todo, eh Hijo de cita Joder, puto agua, eh Y ya no se la ha comido el cabrón, eh Hijo de puto Me ha matado el cabronazo A ver si sale la especial, eh Mira, mira, mira Como se está defendiendo Y ahí me mata Con hachazo A ver si invoco la especial Verás que guapo El rodillo El rodillo de la muerte El loco este Pues no sé cómo vamos La verdad Porque tampoco No entiendo yo muy bien esto Si vamos primero Vamos segundo Yo qué sé La verdad es que algo está muy bien Tampoco Para pillar lo barato Si, espera Me he cargado unos power Y de chico, eh Morí bastardo, eh Madre mía, eh Esto estoy aquí petándolo Pero Pero goza mala, eh ¿Quién está aquí disparándole? Mira Aquí va el colega ya, eh Ah Me está reventando la boca Tenga barrera no, eh Grandes cosas Grandes cosas Como Minardo, eh Hijo de puto Ha matado la puta esa, eh Revientale Revientale y matala Con la trampa Que no me ponga repetición, hombre Hemos ganado, Yugurime Hemos ganado, eh Hemos ganado Mira, ahí está el Yuluga y todo, eh Con su pecho afuera, eh Todo hecho polvo Tiene una pata de palo y todo Anda Yo también quiero ser jugador destacado, hombre Que yo me lo curra bastante La justicia llueve del cielo Alá, que no veas tú que petardeo tirar esa, ¿no? Nomás que sea jugador destacado Mira, Yuluga seguro que no Pues no, pues no ha salido Yuluga Ve Ahí ya mis puntos, guapa Solo para ti Un besazo En fin, Yuluga, que yo me despido ya de este vídeo Espero que os haya gustado Porque, no sé Divertido, ¿verdad? Nos dice guardar las cosas para la versión final o no Y nada más Espero que os haya gustado todo esto La verdad es que tendréis series de Overwatch Y nada más Hasta la próxima Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres